Roller Foban es un elemento que nos ayuda para el automasaje. Hoy les voy a mostrar cómo hacemos el automasaje de nuestra pierna, básicamente un automasaje de los músculos gastronemios y del sóleo. Vamos a hacer esto, nos vamos a ubicar en esta posición, básicamente lo colocamos sobre una superficie donde se pueda desplazar. Es importante saber que hay diferentes texturas, normalmente los rodiles de Foban vienen o con una sola de forma homogénea o tienen diferentes zonas. Eso va a cambiar los puntos de presión, como ven acá está su triangulito más piramidal y aquí está un poco más rojo. Vamos a entonces ubicarlo. Es importante saber que no voy a tensionar la pierna, es decir, voy a buscar dejar que caiga todo el peso de mi pierna sobre el rodillo. A partir de ahí me voy a empezar a desplazar adelante y atrás. Voy a evitar que me llegue acá a la zona poplitea y también no lo voy a llevar hacia el tendón, básicamente voy a trabajar en esta zona, en la unión miotendinosa y el vientre del músculo. Hago el masaje, entonces relajo mi pierna, relajo el peso de mi cuerpo, relajo los músculos y me desplazo. En este momento, como ven, la punta del pie está hacia arriba. Voy a girar la punta del pie ahora lateral, nuevamente relajo el músculo para evitar la tensión y voy adelante y hacia atrás de una forma suave. Entonces giro la punta del pie con el objetivo de que el automasaje se haga en diferentes zonas del grupo muscular que estoy trabajando. Como ven, no hago un masaje de un músculo en específico, sino que el automasaje se hace de un grupo muscular. Tres a cinco minutos es suficiente. No tengo que utilizar ningún gel, ninguna crema. Básicamente es relajar el peso de mi cuerpo, relajar los músculos y permitir que el rodillo realice un automasaje. Espero que esta información te sea muy útil y que aproveches al máximo estos elementos que nos ayudan en nuestros procesos de recuperación.